Música Y una mujer se me va Yo no la sigo a buscar La primera se me fue Y la otra se me quedó esperando ¡Ay, digital! ¡Digir de esa tambora! ¡Ay, gironera! A mí no me quiere Tu vanidad A mí no me quiere Tu vanidad Porque hay que otro amor No te guste más Porque hay que otro amor No te guste más Pero a mí es un día Me la pagará Pero a mí es un día Me la pagará ¡Agua, lluvia! ¡Velta, ron! ¡Tir y tiro! ¡Tir y tiro! ¡Velta, ron! ¡Ah, di y do da da! Están por encontrar, no te guste más Están por encontrar, no te guste más Pero a mí algún día, me recordará Pero a mí algún día, me recordará Me recordará, pero a mí algún día La verdad que me recuerda ¡Uh! ¡Hey! ¡Pintura! ¡Vamos allá, homen! ¡Velocito! ¡Oye, negra, linda! ¡Yo me vi a la muerte! ¡Oye, negra, linda! ¡Yo me vi a la muerte! ¡Y yo creía que no me vi a verte! ¡Porque yo creía que no me voy a verte! ¡Que no me voy a verte! ¡Porque yo creía y la vi! ¡Hey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alto, mi reto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A ver, muchachito! ¡Ven, muchachito! ¡No digan que no! ¡Uh! ¡Eh! ¡I hear it! ¡Ay, fría! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Do it, do it, do it, do it! ¡Ay, ye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cueja, cueja! ¡Uh! ¡Révela, revela, revela!